Hola cocinillas, bienvenido otro día más a mi canal, el canal de una chef en la cocina. Mirad lo que tengo hoy, hoy vamos a hacer unos riñones de cerdo aljerez, mirad que producto más rico, más bueno y más fresco tengo. Tengo cuatro riñones, no sé si voy a gastarlos todos, cuando vaya cortándolos, se ve que es mucho, pues entonces haré solamente dos y los otros dos los guardaré. Mirad, nos hace falta, para el primer paso que es limpiarlo, eso es lo más importante, un bol con agua, vinagre y sal, solamente eso, ¿vale? Así que venga, vamos al lío, mirad, aquí tengo un bol, como he dicho antes, con agua y ahora yo le voy a poner una cucharada, una cucharada y media de sal, ¿eh? Una cucharada, un poquito más, ¿ok? Y le vamos a echar media taza de vinagre blanco o el vinagre que tengáis, media taza, un poco más, ¿vale? Eso tendrá unos 200 mililitros, una cosa así, ¿vale? Depende también la cantidad que vayáis a hacer de riñones, ¿eh? Yo para esto le voy a poner esto, media taza, un poco más y una cucharada bien colmada de sal, lo hemos disuelto y lo ponemos aparte y ahora empezamos a cortar los riñones. Mirad, estos riñones de cerdo vienen muy, muy frescos, ¿eh? Mirad qué cosa, mirad, 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 mirad qué cosa, qué producto más bueno, eso es lo primordial, la verdad que aquí la carne es muy exquisita, ¿eh? Apenas casi no tiene grasa y viene muy limpia y estupendo, ¿eh? Bien, pues nada, vamos a proceder a cortarlo, voy a mirar a ver si le quito porque, vamos a ver, podríamos abrir el riñón para limpiarlo, el de cerdo habría que abrirlo por la mitad y nos quedaríamos prácticamente sin riñón porque tienes que quitarle todo el cebo, pero este estoy viendo que viene muy limpio, con lo cual yo no voy a hacer eso. El de cerdo se tiene que cortar y hacer así, ¿eh? Que además lo más primordial es que esté muy limpio, pero estoy viendo, como vosotros mismos estaréis mirando ahí, que viene muy limpio, no viene con mucha grasa, ¿veis? Es normal que tenga un poquito de cebo, pero no el cebo ese que se ve muchas veces que en riñones que nos venden que no, que no, en fin. Bueno, pues mirad, yo he visto un producto muy, muy bueno y muy fresco, así que hay que aprovecharlo. No entraba en mis planes a hacer esta receta, pero cuando he ido a comprar lo he visto y no me he podido resistir. Además, un precio increíble. Mirad qué cosa más limpia y más rica, es que, vamos, fantástico. Vamos a ir cortándolos todos, los voy a cortar un poquito más porque los he cortado bastante grandes y los vamos a ir metiendo en el agua con el vinagre y la sal. ¿Vale? Es lo que nos hace falta. Hay personas de que los ponen a coser, no, no, de verdad. La manera más correcta es esa, ¿eh? Y más ortodoxa, de esta manera. Los vamos a dejar, vamos a cortar otro más, que creo que ya he dicho que voy a hacer dos y los otros dos los voy a congelar seguramente porque van a ser muchos. Para los que somos, sí. Entonces voy a cortar el otro y hago el mismo procedimiento. Bien, ya los tengo metidos aquí en agua, ¿vale? El agua, los muevo así un poquito y nada más. Y ahora los vamos a dejar dos horas, dos horas y cuarto. No lo dejéis más porque hay gente que lo han dejado toda la noche y de verdad, mira, eso luego lo tenéis que tirar, sale todo muy amargo. Está vinagrado, eso no puede ser, ¿eh? No hagáis eso, no hagáis eso porque estropeáis el producto de verdad, ¿eh? Cuidado que es casquería y esto se cuece rápido y se pone duro, no, ¿vale? Así que yo he hecho dos y estos dos van al congelador. Venga, dos horitas esperamos. Vale, después de las dos horas, mirad. Fijaros que ha soltado, se ha puesto el agua un poquito turbia, pero está muy clara, ¿eh? O sea, debería de haber soltado mucho más, ¿eh? Más porquería, haberse puesto más oscuro. Por arriba tenía que haber caído una capa más de más porquería, pero fijaros que limpio está, ¿eh? Está fantástico este producto, lo digo en serio, ¿eh? Bueno, yo ahora voy a enjuagarlo muy, muy bien, ¿eh? Bajo el chorro del agua, venga. Bueno, yo ya lo he enjuagado muy bien y lo he secado. Mirad, os digo, yo lo pongo debajo con el escurridor o lo he escurrido, le he puesto abajo el bol que tenía, limpio, sin agua y le he empezado a echar el agua, ¿vale? Lo he estado enjuagando como si fuéramos a hacer arroz, ¿eh? A cocer arroz, hasta que se quede blanco, transparente el agua, pues esto tiene que quedar igual, ¿eh? Hasta que quede limpio. Nada, le he dado un par de enjuagadas o tres, ¿vale? Y han quedado perfectos. Lo he escurrido bien y lo he secado con mi toallita de aquí de la cocina. Así que ya están secos para que no me salte luego en el aceite. Y ahora tenemos, para el segundo paso, pues ajo, cebolla. Yo la he cortado así en la minita. Y las especias que son dos pimientas, una en grano, otra en molida. Por supuestísimo, el fino. Fino o manzanilla, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Así, al jerez, pues nada, fino o manzanilla, ¿eh? Que he encontrado la botellita aquí, perfecto. Y un poquito de sal y empezamos con la... He empezado a echarle aquí un poquito de aceite para terminar la otra botella. Y ahora le echo un poquito más porque me falta, ¿vale? Sartén en ristre, como ya digo. Y mirad el método correcto, por lo menos para mí. Y para que queden de lujo. Para que queden en su punto. Cuidado que la casquería, si nos pasamos cociéndola, se quedan duras y muy secas. Y no importa la cochura que tú le des, porque se va a quedar mucho peor. Así que vamos a dejarla en su punto, ¿vale? Por supuesto va en gusto. Pero para comerlo, he bajado ahí un poquito el fuego para que no se me quemen los ajitos. Que lo he hecho seis, siete ajitos ahí, ¿eh? Para dos riñoncitos, perfecto. Queremos que le dé un sabor a ajo. Si no le queráis echar cebolla, no le echéis. Lo dejáis con ajo simplemente y está igual de bueno. Pero bueno, aljerez lleva cebollita también. Ahora mirad. Yo le voy a dar aquí un par de vueltas prácticamente para que dore. Acabo de subirle otra vez el fuego para que me haga la costra por fuera y lo quito rápidamente. ¿Vale? Mirad. Ahí está. Solamente para que se haga por un lado y por otro, como si estuviéramos haciendo un filete. Igual. Que toquemos y que esté, no muy duro, pero que esté hecho. Bien. En este punto, mirad. Ya lo quito. Nada. Hasta un minuto y medio, ¿eh? De verdad, contado. No ha llegado ni a dos minutos. Literalmente. Lo voy a sacar ahora mismo y lo pongo en el plato y lo reservo. Voy a sacarlo. Incluso con algunos ajitos, pero voy a dejarle prácticamente casi todos los ajos en la sartén. ¿Eh? Voy a sacar los riñones, que es lo que yo quiero. No me importa si me llevo algunos ajos más. ¿Vale? Ahí está. Bien, ya hemos quitado todos los riñones. He vuelto a poner la sartén. ¿Ves? Con los ajitos que hemos dejado y la salsita que había echado. Había dejado los riñones. Y ahora echamos la cebollita, que se vaya haciendo. ¿Vale? Perfecto. Y aquí es donde vamos a hacer la salsa. Fuera de los riñones. Si yo hago esto encima de los riñones, lo dejo ahí. Cuando vaya a hacer la salsa, vaya a estar hecha la cebolla, vaya a estar pochado todo. Lo que son los riñones estarían duros y muy secos. No. No voy a hacer eso. Bien. Le voy a poner las especias aquí. Algo que os voy a decir. Y es que cuando he hecho los riñones, no le he puesto nada de sal ni le he puesto pimienta. ¿Por qué? Porque si yo le pongo sal o le pongo pimienta, lo que me va a hacer es que va a sudar la carne. Va a sudar el riñón. Se va. Va a salir todo el jugo y se va a quedar seco y duro. Tampoco se puede hacer eso. O no se debe hacer. Como podéis, podéis hacerlo. Pero no deberíais de hacerlo, ¿vale? Así que aquí ya he sazonado yo la salsa. Ya lo estáis viendo. Le voy a poner el vinito blanco. Mi fino. No le voy a echar mucho porque ya sabéis. Una copita tengo que dejarme para mí. Bueno, pues mirad. Le hemos echado un buen chorreón. ¿Ok? Perfecto. De fino o manzanilla de Sanlúcar. Este es de Jerez. Fino cherry de Jerez. Y ahora le vamos a echar un poquito de sal. ¿Eh? Y ya luego, bueno, pues vamos mirando si le hace falta más sal o menos, pues ya veremos. Pero así, para mí está bien. ¿Eh? Le hemos echado las dos pimientas. La orel. Yo le he echado cuatro o cinco granitos de pimienta de todo lo que me había caído en la mano, ¿eh? No os asustéis que no se lo he echado todo. Ya está. Vamos a dejar nada. Cinco minutitos. Pues nada. Mirad. Hemos dejado también que evapore el alcohol. Se ha terminado de hacer. Y en este punto ya he quitado. He retirado la sartén. Y con el calor se terminan de hacer los riñones. Que ya están hechos. ¿Eh? Pero con el calorcito. Y se nos queda en su punto. Riquísimo. ¿Vale? Si queréis lo podéis poner otra vez un poquito al fuego con el calor residual. Y si no lo dejáis así ya. Tenéis en cuenta que si no lo coméis todo y tenéis que calentarlo para otro día. O que os ha sobrado o lo que sea. Al calentarlo otra vez. Ya sería recalentar. Y lo que pasaría es que se nos quedaría muy duro. Entonces. Tenéis cuidado en ese punto. ¿Que os gusta muy hecho o más duro? Perfecto cada uno. ¿Eh? Que con su gusto va servido. Pero yo digo la forma correcta de hacerlo, ¿eh? Y esta es. Tanto de limpiarlo como de hacerlo. No huele nada a mi cocina a orin. No huele a nada. Están limpios. Han quedado limpios, limpios. Pues nada. Yo lo he puesto aquí para que lo veáis. Pero que lo voy a quitar ahora mismo de aquí. ¿Veis? Con el calorcito residual. Pues nada. Pero vamos que lo quito ya. Perfecto. Han quedado en su punto. Venga. Mirad que bueno. Bueno. Ahora yo ya cojo y lo voy a apartar recién hecho. Porque quiero probarlo. ¿Vale? Mirad que pintaza más buena tiene. Fantástico. ¿Eh? Fantástico. Perfecto. No he hecho mucho. Para una tapita para hoy. Perfecto. Para la camarógrafa y para mí. Que soy la misma. Vamos. Vosotros ya lo sabéis que soy la que me grabo. ¿Qué pasa? Que siempre me gusta estar de broma. Por supuesto mi copita de manzanilla. De fino. Perdón. Es fino. Que no me falte. Con esto sería un sacrilegio comérselo los riñones sin tomarte una copita de fino para acompañar. He tenido la suerte de encontrarlo. Así que me voy a aprovechar. Y voy a probarlo. Mirad que tiernecitos han quedado. Verás. Mirad. Fantástico. Corta muy bien. De verdad. Están fantásticos. No hace falta ya ni probarlo. Hombre. Antes lo he probado de sal evidentemente. Pero. Están bien ricos. Está muy 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 bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. La receta de hoy. Ya digo. Cada uno mirad. Aunque veáis aquí un poquito rojo. Pero no pasa nada. Están bien hechos por dentro. Están muy bien hechos. Es como a mí me gustan. La casquería tiene que estar igual que el hígado de cerdo. O cualquier hígado. Salud. Por vosotros. Es vuelta y vuelta prácticamente. Si no se nos queda como la suela de un zapato. Eso no hay quien se lo coma. Pues nada. Cocinilla. Que espero que os haya gustado la receta de hoy. ¿Eh? Mirad. Que de salsita ha quedado. Si queréis la podéis echar un poquito de harina. Pero a mí no me gusta. Ya sabéis que yo trato. De hacerlo lo más sano posible la comida. ¿Vale? Así que nada. Cocinilla. Espero que os haya gustado esta receta hoy. ¿Eh? También. Y que nada. Dejadme en los comentarios que os ha parecido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!